Hola chicos, yo soy Noelia García y bienvenidos a mi canal El día de hoy va a ser un video sencillo, algo rápido, quiero pensar, no lo sé, tal vez Pero vamos a arreglar mi cuarto ¿Por qué? Porque lo he dejado que los últimos días se vuelvan un cuchitrilli Esto es un cuchitrilli ¿Por qué? No lo sé, realmente no lo sé porque tengo, curiosamente tengo más tiempo libre Porque ya no estoy trabajando, ya salí de vacaciones Pero sí, he dejado que mi cuarto se haga una mierda básicamente Así que hoy lo van a arreglar conmigo Vamos a comenzar con un overview de mi cuarto Así se ve No tengo persianas, ni cortinas, ni nada porque se rompieron y no he vuelto a comprar Así que me improvisé una cortina con una sábana Tengo esta sábana colgada aquí porque uso mi proyector Pero creo que ya lo voy a guardar, creo que ya no lo voy a utilizar tal vez Entonces ya es momento de guardar todo Luego, pues aquí está la cama, cosas que no van ahí Y mi... sí, mi braciera y todo No, no es la vibra que buscamos Así se ve este lado del cuarto No está tan mal, realmente hace mucho bulto las maletas Pero para mí se sigue viendo horrible Ahí está todo ese desastre Y pues nada, esa es la situación de cómo se encuentra mi cuarto en estos momentos Y quiero arreglarlo, guardar todo Y también voy a empezar a empacar Porque me voy a mudar Como creo que ya lo mencioné en algún que otro video Me voy a mudar de estados al lugar donde tengo que viajar en avión En carretera son como 13 horas manejando Pero me voy en avión Y no pienso volver a este cuarto durante seis meses Vamos a comenzar una nueva aventura Creo que no he dicho por qué voy a ir Pero pues entonces les voy a decir Me voy a mudar para estudiar la universidad Creo que nunca lo he mencionado Pero yo actualmente estudio la universidad en línea Estudio administración en línea Y... pero mi sueño siempre fue estudiarla de manera presencial Cualquier carrera O sea, a mí me fascinaba la idea de irme a otro lado De donde yo vivo A estudiar y vivir la experiencia foránea Y todo eso Así que por fin se me hizo Por fin se pudo cumplir este sueño O este anhelo que yo tenía Gracias a la ayuda de mis papás Entonces pues ya Me voy a ir Voy a estudiar diseño de información visual En esta nueva universidad Sí, voy a estar estudiando dos carreras al mismo tiempo También me voy a conseguir un trabajo Y también voy a intentar documentar Todo ese proceso de la vida foránea El cómo me mudo O cómo me voy adaptando a una nueva ciudad Y todas esas cosas Así que si les interesa ese tipo de contenido Suscríbanse para que puedan ver cómo... Para que puedan vivir junto conmigo esta aventura Y todas mis tragedias y cosas que me pasen Se las pueda contar Se echen una risita Y tal vez aprendan algo sobre eso, ¿no? Para que no comentan los mismos errores que yo Pero pues nada Hoy es... Cuando estoy grabando este video Es lunes 24 de julio Me voy el 30 de julio Entonces ya es momento de empezar a empacar Toda mi vida en tres maletas Las tres maletas que vieron en el clip anterior Así que... Comencemos Ok... No sé si me puedan ver o no Pero voy a comenzar por mi cama Viendo qué nuevo aquí Qué pertenece aquí Doblar ropa y cosas así Así que... Empezaré Mientras tanto voy a ver YouTube Porque si no me aburro Así que... Pues nada Voy a comenzar ¡Suscríbete al canal! Esto es ropa sucia No me juzguen Ok... No me juzguen Ropa sucia Y voy a hacer una pila de ropa sucia Por aquí Así que... Continuamos No me juzguen No me juzguen No me juzguen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya de ahí voy a continuar con la limpieza. Este es el avance hasta ahorita. Ya se ve mucho mejor, ¿no? O sea, aquí... Súper decente ya. Gracias por ver el video. 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 Me encuentro intentando, por segunda vez, empacar la mayoría de mis cosas. Este es el desastre. Tengo que llevarme muchas cosas de ahí, unas cosas de ahí, unas cosas de ahí, unas cosas de los cajones de ahí, otras cosas de por allá, todo lo que me falta de mi closet. Y solo cuento con esta maleta, que ya está casi en su mayoría llena, esta otra y la de mano que vieron en mi cama. Así que voy a intentar una vez más. Así que voy a intentar una vez más de todo porque estoy estresando. Bueno, antes que nada, antes de empacar, tengo que ver mi outfit de hoy y mi outfit de mañana. Así que voy a intentar una vez más de la noche. Es que voy a salir entonces, ocupo una vez. Voy a ponerme este. Y... 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 Qué blusa será bueno que me... Vámonos, bitch. Yo creo que esta, ¿no? Algo frescasón. Para las calores. Este y mis vans y... Vámonos. Entonces voy a poner esta. y mañana le iré a ponerme pants con lo más seguro es que me ponga una blusa que tengo en la ropa que acabo de lavar entonces voy separando el pants igual déjenme voy a buscar mi blusa y no puede ser cada vez en otro con más y más ropa bueno creo que esa blusa que les digo está allá afuera la ropa que se estaba secando así que va a ser junto con esa esta y este abrigo para mañana así que en teoría por dar problemas no manchen chicos asesiné a la maleta se le cayó esto creo que son como parte de las rueditas ay no que horror o sea todavía rueda es lo bueno así que ups alexa continúa alexa continúa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.